Justicia pide a la madre de Jefferson Enrique Dávila, bastida de 20 años, asesinado por impactos de arma de fuego el pasado 5 de marzo en el sector Los Guasimales de Valledupar. Yo lo que quiero es que se haga justicia, porque la persona que hizo eso está identificada, la fiscalía no me da respuesta de nada, ni siquiera una orden de captura, la persona anda como si nada, como si no hubiera hecho nada. Entonces yo lo que quiero es que se haga justicia. Ese día él estaba donde la novia, ahí fue donde sucedió todo, y entonces yo quiero, pido justicia por eso. Este hecho ocurrió el pasado 5 de marzo del presente año en el sector Los Guasimales. ¿Qué se encontraba haciendo su hijo en ese momento? ¿Fue en horas de la madrugada? ¿Estaba con quién exactamente? Mi hijo estaba con unos amigos y con la novia, porque todo pasó en la casa de la novia. Él estaba bastante tomado porque hay videos donde esa noche lo grabaron a él y ahí se ve que él no se sostenía ni siquiera, él mismo lo agarraban y le daban hasta el trago en la boca a la fuerza y él medio agarraba el trago y se caía en la silla. Entonces supuestamente fue una riña y en el estado que él estaba, no creo que él podía ni agredir a alguien así como estaba. Entonces yo quiero que esta muerte no quede impune como algunas muertes que quedan impunes porque ya la persona que hizo esto está identificada. Las autoridades trasladan el cuerpo al amor que de acá de Valledupar. Primero se había mencionado que había sido un impacto por arma de fuego. Una vez, ustedes tienen el dictamen de medicina legal, ¿qué les dicen? La policía de medicina legal dictó que no era un disparo, tenía tres disparos y la mayoría, los dos disparos los tenía en la espalda. Entonces no sé si cogieron a mi hijo a traición, cosas así, porque los disparos los tenía en la espalda. Supuestamente se había dicho que era un sicario que había llegado y le había disparado. Esa versión no fue así. Eso fue lo que me dieron donde él estaba en ese momento, en la fiesta. Eso fue lo que me dieron, pero ese mismo día se supo quién fue la persona. Sí, porque es conocida del barrio. Y esa persona estaba en su casa como si nada, como si hubiera matado a un animal. Es que ni siquiera un animal, porque yo tengo un animal en mi casa, le pegan y uno sale a responder. Entonces estoy pidiendo justicia. ¿Qué ha dicho hasta el momento la pareja también de su hijo que se encontraba con él ahí? No, ella solamente me dice que es cuando pasó, sucedió eso. Ella estaba acostada, cuando ya se despertó, él estaba tirado en el suelo. Que ella no sabe nada, como también estaban ahí en la misma fiesta, que eran los familiares todos de ella. ¿El cuerpo fue inspeccionado en el mismo lugar de los sitios? ¿Y el hijo no alcanzó a ser trasladado a ningún centro? El hijo fue trasladado al hospitalito de la Nevada, pero cuando ya él llegó, ya llegó sin signos vitales. ¿Qué se dedicó a su hijo? Mi hijo estaba esperando para entrar al SENA. ¿Cuánto tiene usted? Tiene 20 años. ¿Qué le dijo él la última vez que usted lo tomó? No, él solamente me dijo, mami, yo voy a estudiar, yo quiero que me escriba. Yo lo había escribido, estábamos esperando que salieran las convocatorias para entrar al SENA. Era un niño que le gustaba la calle y también lo que lo llevó a eso fue a sus amigos, porque mire que cayó en los hermanos los amigos y nadie dice nada. Nadie, uno le pregunta y es un silencio total que nada, ninguno de esas personas dice nada. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Contáctanos al 316-666-1017.